¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sábado a la noche! ¡Sábado a la noche! Sábado de la noche yo ya cobré ¡Vamos, palete! ¡Oh, just one day! ¡Oh, we can be heroes! ¡Oh, just one day! No puedo soportar estar así todos los días Es siempre la misma rutina, ya no aguanto más Mañana tarde y noche se pasan las horas Mirado en la cama, mirando la vida pasar On the cold and the wind days I think I don't love it You know, every Sunday Every talk, every Sunday They're coming out for a city living 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!